Aquí continuamos en este segundo piso que tiene esta muestra de la usina del arte de Vicent Van Gogh y continuamos aquí con Gaby que es su coordinadora para que nos cuente supongo con qué nos encontramos en este nuevo sector. Bueno, acá nos encontramos en la sala de Saint-Rémy. Cuando Van Gogh tiene la crisis en el sur de Francia, como vimos en el bloque anterior, decide internarse en el psiquiátrico de Saint-Rémy. Acá prácticamente Van Gogh casi no tiene fuerzas, pero utiliza el arte, la pintura, como una práctica terapéutica. Es decir, que es lo que la empuja, le da fuerzas para seguir viviendo. En este, acá podemos ver el asilo, él prácticamente no salía de la clínica, pero de a poco va saliendo y vuelve a pintar los cuadros que también conocemos, que son los trabajadores como El Sembrador, incluso El Día de Descanso, donde vemos la pareja que después de trabajar en Los Trigales están descansando. Y una de las obras más conocidas y más estudiadas es esta que tenemos aquí, que es La Resurrección de Lázaro, que está inspirada en la obra también de Rembrandt. Acá vemos el color, él incluso en una de sus cartas detalla muy claramente los colores que había utilizado y dice que utilizó el verde, que utilizó el amarillo. Y hoy lo podemos ver, como dijimos, en este universo cromático recuperado de la obra de Vincent Van Gogh. Está buena la cita, ¿no? Digo, todos los cuadros hablábamos de las citas que tiene. Lo podemos leer, dice, Lo más importante es conocer al médico así. En el caso de que ocurra una crisis, uno no cae en manos de la policía y eso se lo llevan a un asilo a la fuerza. Digo, es interesante también el pensamiento que él tenía. Exactamente. Nosotros en esta muestra no solo vamos a recorrer y reconocer esas obras famosas de Vincent Van Gogh, sino que vamos a entender el pensamiento de este gran artista del siglo XIX y entender cómo él vivía, cómo se sentía en cada momento y cómo fue pintando cada una de sus obras y en qué momento las realizó. Y estamos llegando a otra parte, digo, donde me contabas que es bastante importante también, el capullo de almendro. ¿Qué hizo en este momento Vincent Van Gogh? Claramente nosotros acá vemos que Vincent ya se siente mejor de ánimo. Entonces se empieza a pintar toda una serie de paisajes y de frutos y de árboles frutales que uno de los más conocidos es capullo de almendro y que exclusivamente está seleccionado para también verlo en pantalla 3D. Ahora vamos a ver si podemos ingresar un cachito y mostrarlo. Digo, lo interesante también de esta muestra, digo, que ya que estamos en vacaciones de invierno, es contar que muchos chicos a lo mejor no se acercarían a ver una muestra de arte de Van Gogh o les resultaría aburrido el hecho de que tenga el 3D. Estamos caminando y está lleno de chicos que vienen con su familia y eso también está buenísimo aclararlo, que es una buena opción para las vacaciones de invierno. Como vos decís, Daniela, esta es una muestra para toda la familia. Todos salen fascinados, tanto grandes como chicos. Y los chicos, imaginate cuando se ponen las gafas 3D y empiezan a ver a los cuervos y a los ciervos volando o como vimos recién en el asilo, que las puertas se van cerrando y que los pasillos se hacen más angostos. Es decir, es maravilloso, es una muestra interactiva que nosotros tenemos acá también en la época de Saint-Rémy una de las más conocidas de Vincent Van Gogh, que es La Noche Estrellada. Ahora vamos a llegar hasta ahí para contar y anda adelantándome de qué se trata esa obra. Bueno, acá vemos que Vincent comienza a pintar con una paleta muy oscura también, con muchos azules. Y también de alguna forma vemos su estado de ánimo. Ese cielo con arabescos, ese cielo con espirales que toma movimiento constantemente y que todos quedamos maravillados frente a la obra. Ahí, esa es esta que estamos viendo en este momento. Y ahora nuestra otra cámara va a ingresar también, porque hay un otro sector 3D muy interesante, que le vamos a imponer los lentes 3D a nuestra otra cámara para ver qué sucede, a ver si se puede llegar a ver un poco, porque qué es ese momento en el que vamos a ver ahora. En 1890 a Vincent Van Gogh sus médicos le dan el alta. Él ya está de mejor humor, se encuentra bien y entonces se refugia en una aldea a 30 kilómetros de París, que es en Auvers. Ese es el último año de vida de Vincent Van Gogh. Así que vamos a recorrer las pinturas que él hizo en ese periodo, donde es una etapa muy fructífera. Él está pintando más o menos 150 cuadros en esa época, fíjate vos, pintaba más o menos un cuadro, dos cuadros por día. Es decir, una cosa impresionante. Impresionante. Y uno de los cuadros que se conoce, que también está en pantalla 3D, es Trigal con cuervo. Es el que estamos viendo ahora con nuestra cámara 3D, porque ahora nuestra cámara es 3D también. Y en esa pintura claramente ves el estado de ánimo de Vincent Van Gogh. Que él estaba retraído, estaba tal vez un poco confuso y esa es una de sus últimas obras, el Trigal con cuervos. Esa es una de las últimas, pero todo este sector que tenemos aquí al lado nuestro, también es de las últimas que él llegó a hacer. Que él pinta en la aldea de Auvers, sí, por supuesto. Contemos, vos me decías que no te animás, que no te parecía contar el trágico final, pero está bueno contar el final que tuvo la vida de Van Gogh. Vincent Van Gogh, el 27 de julio de 1890, se suicida en el campo de Auvers. Pero bueno, a lo largo de su vida fue un artista muy solitario y no te olvides que él nunca vendió, nunca pudo vender un cuadro en su vida. Por eso hoy nosotros llamamos a esta gran muestra, a esta gran retrospectiva, la exposición soñada de Vincent Van Gogh. ¿Por qué era eso que no llegó? Digo, para los que no entendemos mucho de arte, ¿por qué no llegó a vender cuadros en ese momento? Bueno, en ese momento no te olvides que, paralelamente a su descubrimiento, digamos, estaban los impresionistas, que eran estos artistas franceses que salían con sus caballetes a pintar al aire libre en busca de la luz y tenían una tendencia muy personal. Vincent Van Gogh tenía una tendencia muy propia, un estilo muy propio, que tal vez en su época no fue reconocido, pero la historia nos dice que hoy Vincent Van Gogh es uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Y sin duda ese gran artista lo podés ver aquí, en la Usina del Arte, y no solo conocer la muestra de Vincent Van Gogh, sino también venir a ver este edificio, que la verdad es impresionante, desde 1916 hoy funciona como centro cultural, ahí esta muestra imagino que a lo largo del año esta estará hasta octubre, ¿no? Totalmente, la muestra de Vincent Van Gogh está hasta el 6 de octubre, que abre todos los días menos los lunes, y además hay un montón de programación en la Usina del Arte que todos pueden disfrutar en familia. Está buenísima, la verdad que se los recomendamos si venís con chicos, si estás con tus hijos ahí en vacaciones, que no sabés a dónde sacarlos, que ya fuiste a todos los teatros habidos, y por haber, ya fuiste a ver todas las películas de estreno, es un buen momento para que les acerques un poco de arte a tus chicos también, y vengan a divertirse en familia, aquí con esta muestra en 3D, que está buenísima, gracias Gaby, ha sido un placer. Gracias a vos, y bueno, los esperamos a todos en la Usina del Arte para ver a Vincent Van Gogh. Aquí en el Barrio de la Boca, en donde en un ratito nada más nos volvemos a encontrar, les voy a estar pasando exactamente días, horarios, dirección, costo de entrada, todo para que no se la pierdan, que continúan ahí las vacaciones, y seguramente es una buena opción para traer a tus hijos en estas vacaciones, Liliano. Volvemos cuando quieran, desde el Barrio de la Boca, a la Usina del Arte, aquí estamos.